primer día de muchos que vienen de jornada de vacunación. Alcaldesa, nueve puntos de vacunación en la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Así es, nueve hospitales, Isa, nueve hospitales. Vamos a hacer revista para cerrar el programa en los nueve hospitales. Tenemos, vamos a hacer desde aquí en directo, desde nuestro programa, el último reporte del puesto de mando unificado de la jornada de vacunación. Vamos a empezar por Kennedy, donde empezamos esta mañana. El hospital de Kennedy es uno de los nueve hospitales que hoy inició la vacunación. El doctor Omar Perilla es el gerente de la subred suroccidente. Omar, querido, ¿cómo nos fue al corte a las 7 p.m.? ¿Cuántas vacunas llevamos en Kennedy? Señor alcaldesa, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo nos fue? Muy bien, muy bien, señora alcaldesa. 923 personas vacunadas hoy a las 7 de la noche. Excelente, un gran récord, nos fue muy bien. Sí, y seguimos vacunando. Vamos a vacunar toda la noche todo el equipo de trabajo que está hoy en el hospital. Ah, qué bien, ¿van a continuar la jornada nocturna? Sí, la hacemos. Vamos a hacer las 36 horas jornada continua y esperamos mañana cumplir la meta del 100%. Vale, Omar, un abrazo, me alegra mucho que todo vaya bien. Nuestro hospital de Kennedy ya tiene 923 personas de primera línea vacunadas. Vamos al hospital de Santa Clara. En el hospital de Santa Clara está otra tocalla, fíjate. Claudia Lucía Ardila, que es la gerente de la subred Centro Oriente. Claudia, ¿cómo nos fue en el hospital Santa Clara con la vacunación? Doctora Claudia, muy buenas noches. Nos fue divinamente. Logramos vacunar las 444 dosis que teníamos. Estamos felices. El equipo entero está feliz porque logramos nuestra meta. El reconocimiento al personal y además el agradecimiento a este gran equipo que estuvo todo el día haciendo el trabajo más hermoso que podemos tener. Tenemos las 444 dosis y solamente tuvimos 7 reacciones antes de la vacuna. No más. Estamos muy contentos y logramos nuestra meta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Queda el 100% del personal de primera línea del hospital Santa Clara que estaba registrado como tal en el Ministerio de Salud. Vacunado hoy, en el primer día. Muchas gracias, Claudia. Un gran abrazo para todos. Mi felicitación. Entiendo la emoción. La comparto. Vamos al Hospital Simón Bolívar. El Hospital Simón Bolívar en Usaquén. Es nuestro hospital de la red pública más grande de la ciudad, del que más ha atendido esta pandemia, donde más pudimos hacer expansión de camas UCI para COVID. Jaime García es el gerente de la subred Norte. Jaime, querido, ¿cómo nos fue en la jornada de vacunación hoy? Muy buenas noches, señora alcaldesa. Tuvimos una jornada maravillosa. Logramos cumplir la meta en un 103% y vacunamos 468 personas de 452 agendadas. De manera que el resultado de éxito es absoluto y le damos un parte de cumplimiento, alcaldesa. Qué maravilla, Jaime. Eso quiere decir que son 468 médicos, enfermeras, especialistas, personal asistencial de nuestro hospital Simón Bolívar, que hoy están más protegidos del coronavirus que ayer, que hoy ya tienen su primera dosis de la vacuna. Mañana continuaremos la jornada. Esto es muy importante porque como toca agendar, por eso les decía ahorita que actualicen sus datos, porque toca llamar a cada uno, agendarlo, darle una hora, una cita, pedirle el consentimiento, informado, es todo un proceso logístico que afortunadamente se cumplió. Vamos ahora, Jaime, gracias por todo. Un gran abrazo. Espero que mañana sigan muy bien. Vamos a ir ahora al Instituto Nacional de Cancerología, que es otro de los nueve hospitales que hoy hacían su proceso de vacunación. En el cancerológico está la doctora Claudia García. Muchas Claudias. Muchas Claudias. Soy, sí. Otra tocalla. Doctora Claudia, ¿cómo nos fue en la jornada de vacunación hoy en el Instituto Nacional de Cancerología? Momentico, ahí que tenemos una conexión como rara. Parece que tenemos, aquí me dicen por interno que está Ana Carolina Ramírez, ¿puede ser? Vamos a ir al Hospital Santa Fe, alcaldesa, en este momento. Al Hospital Santa Fe. Bueno, sigamos mientras solucionamos la conexión. Muy bien, perfecto. En el Hospital Santa Fe está el director de la Fundación Santa Fe, el doctor Henry Gallardo, que ha estado, como todos nosotros, desde muy temprano. Aquí nos tiene parados la emoción. Doctor Gallardo, ¿cómo nos fue en la Fundación Santa Fe hoy en la jornada de vacunación? La alegría es indescriptible. Estuvo maravilloso el proceso. Como siempre lo hemos pregonado, aprendiendo minuto a minuto, ajustando y siempre con una actitud de mejoramiento y de servicio. Logramos 1.206 personas vacunadas. Nuestra meta era 1.080. La superamos en 126 personas, alcaldesa. Esto es una maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. O sea, que cumplimos por encima la meta de agendamiento y vacunación del día. Sin duda, alcaldesa, lo logramos. Perfecto. ¿Y ya terminamos o continuamos mañana? Empezamos mañana muy temprano. En este momento estamos enviando a nuestros equipos de trabajo a descansar. Más de 110 personas trabajaron hoy muy fuerte. Los necesitamos descansados para iniciar mañana a las 5 de la mañana nuevamente. Perfecto, perfecto. Un gran abrazo, doctor Gallardo. Para ti, para todo tu equipo, nos alegra mucho que 1.206 servidores ya estén vacunados. Igualmente, un abrazo. Cariño para todos. Mil gracias, mi hermano. Están muy bien. Vamos ahora, Isa, a la Clínica Colombia. A la Clínica Colombia, donde está el doctor Ricardo Herrera. Muy bien. Esta es otra clínica, también la Clínica Universitaria Colombia. ¿Cómo nos fue, doctor Ricardo? ¿Cómo nos fue la jornada de vacunación de hoy en la Clínica Colombia? Sí, la cabeza. Muy buenas noticias desde la Clínica Universitaria Colombia. Estamos culminando nuestra jornada. Hemos consumido y aplicado ya hoy las 867 dosis, con lo cual completamos el uso de todos los que nosotros. 867, efectivamente. Solamente efectos secundarios en 8 personas menores, sin ninguna gravedad. Una jornada caracterizada por la alegría de todos los trabajadores de nuestra clínica. Muy agradecidos con la Alcaldía y con nuestra Secretaría de Salud por habernos tenido en cuenta. Querido Ricardo, ¿cómo me alegra? ¿Y ya completamos el 100% de las dosis o continuamos mañana? Ya terminamos lo que nos fue asignado para el día de hoy. Sí, perfecto, perfecto. Ricardo, querido, me alegra mucho que todo haya salido bien. Un gran abrazo. 867 miembros del personal médico de primera línea de la Clínica Colombia. Tremendas cifras, alcaldesa. Que fue además, Isa, en el primer hospital donde tuvimos un médico que falleció por COVID. De manera que también para todas las personas en general de Bogotá y del personal médico que desafortunadamente se contagiaron, fallecieron, también es en honor a ellos esta jornada. Por supuesto que sí. Y en parte esa es nuestra emoción. Tenemos ya el Instituto Nacional de Cancerología que teníamos, que se está nombrando hace un momento, ya lo tenemos con comunicación. Ya tenemos una buena comunicación. La doctora Claudia, en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Claudia, un abrazo. ¿O quién está en el instituto? Parece que es la doctora Lina. Ah, la doctora Lina. Doctora Lina, sí nos vimos esta mañana. Doctora Lina, ¿cómo nos fue en la jornada de vacunación en el cancerológico? Doctora Lina, ¿cómo nos fue en la jornada de vacunación en el Instituto Nacional de Cancerología? Ok, toca abrir el micrófono para poder escuchar a la doctora Lina. Un segundito. Un segundito, un segundito. Ya la tenemos en imagen, pero necesitamos el sonido. Doctora Lina, ¿qué nos dice nuestro equipo técnico aquí? Nos dicen que tenemos un pequeño problema de comunicación, que ya van a restablecer el sonido con la doctora Lina. Pero bueno, definitivamente ha sido un balance maravilloso, así que estamos esperando que podamos recuperar la comunicación con el Instituto Nacional de Cancerología. Y mientras tanto, podemos continuar entonces con el Instituto Mederi, ¿puede ser? La clínica Mederi. La clínica Mederi. La clínica Mederi también es muy, muy grande. Es el hospital universitario, además de la Universidad del Rosario. Allá en la clínica Mederi está el doctor Mauricio Rubio. El doctor Mauricio Rubio está en la Mederi. Él nos ha estado reportando también desde la mañana. Doctor Mauricio, ¿me escuchas? ¿Cómo nos fue en la primera jornada de vacunación? Señora alcaldesa, buenas noches. Habla en el social del director hospitalario. Doctor Rubio, pide mil excusas de que yo existiera otros compromisos. Nos fue muy bien en la jornada y buenas noches para todos los directores de hospitales. Teníamos una meta de mil cincuenta y seis vacunados y logramos mil ciento setenta y seis, o sea, cumplimos el ciento dos, ciento tres por ciento. Nos fue muy bien, fue un aprendizaje bastante bueno, con una satisfacción inmensa por parte de todos nuestros colaboradores en esta jornada. Qué maravilla, doctor Nelson, un gran abrazo, me alegra mucho el hospital Mederi también, al igual que el Simón Bolívar, ha sido fundamental en esta pandemia porque como son hospitales tan grandes, tienen un equipo médico muy amplio y pudieron hacer una expansión hospitalaria y de UCI muy importante que nos ha ayudado a salvar muchas vidas en esta pandemia. Y nos alegra mucho saber que mil ciento setenta y seis médicos, enfermeras, personal asistencial del Mederi, ya están vacunados, ya están protegidos del COVID, tienen su primera dosis. Hoy también la octava institución en la que hicimos vacunación fue el hospital militar. Sí. Es un hospital además que atiende a los miembros de nuestra fuerza pública, también muy importante, es que nos cuidan doblemente, nos cuidan en seguridad y también nos han cuidado en el COVID. Así es. No sé si es el coronel Cáceres, de pronto el que está conectado con nosotros. Apreciado coronel, ¿cómo nos fue hoy en la jornada? Señor alcaldesa, muy buenas noches, buenas noches a todo el personal que está conectado. Realmente con gran satisfacción me permito reportar que logramos superar la meta que teníamos prevista de 526 vacunas, vacunamos 534 funcionarios. Pudimos ver en ellos ese agradecimiento, esa alegría de entrar ya en este proceso desde el día de hoy. Tuvimos solamente un evento de los menores, pacientes requirió de un rash, requirió de observación de unos minutos, se dio de alta, sin complicación. Terminamos esa jornada hacia las 7 de la noche y estamos listos para mañana completar la jornada que tenemos previstas con las vacunas para mañana, señor alcaldesa. Me apreciado coronel, muchísimas gracias, me alegra mucho que hayamos podido empezar el hospital militar, logramos incluirlo casi el último día, gracias a que tuvimos unas vacunas adicionales. Nos alegra mucho, ellos han hecho un esfuerzo enorme, nos cuidan de todas las maneras. Al igual que los miembros del Hospital Central de la Policía, de nuestra Policía Nacional, ese es su hospital. Yo he estado allá muchas veces visitando a nuestros policías por diferentes eventos, también por COVID. Creo que está el general Vázquez. Alcaldesa, muy buenas noches, Dios y patria. Un balance altamente positivo desde el Hospital Central de la Policía Nacional de los Colombianos y el reconocimiento a esa sinergia que inició y se orientó desde las 3 de la mañana con el liderazgo del doctor, el secretario de Salud, su secretario Alejandro Gómez. Eso permitió que nosotros en este centro a las 5 de la mañana ya estábamos abastecidos de esas 1.075 vacunas que representan el 70% de las que fueron destinadas para este centro hospitalario. Hemos llegado al 97% de aplicación de vacunas y es una jornada que mostró y ratificó toda la organización. Gracias, doctor Alejandro, gracias a su equipo porque nos visitaron no solo hoy, sino durante los días anteriores y reitero que lo que se planea no puede dejar de resultar como lo estamos reportando. Esta es la policía que demuestra organización, esta es la policía que también la acompaña a usted en su gestión desde la Metropolitana de Cali y también la que acompaña a todos los gobernantes a nivel país. Muchas gracias, alcalde, alcaldesa. Mi apreciado general, muchísimas gracias, un gran abrazo para usted, para todos los miembros de nuestra Policía Metropolitana y nuestra Policía Nacional y muy en particular al personal médico del Hospital Central de la Policía que cumplió casi el 100% de la meta, 97% de las 1.075 dosis enviadas al Hospital de la Policía ya fueron aplicadas el día de hoy. Bueno, y la tercera novencida, vamos a volver. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a volver al Instituto Nacional de Cancerología. Lo tenemos, alcaldesa. Doctora Lina, ¿cómo nos fue en el Instituto Nacional de Cancerología hoy? A ver, un último ensayo, un último ensayo. Vamos a ver si lo logramos. Hay temas con la virtualidad y con las conexiones. Es un milagro, pues, tener nueve, diez conexiones al tiempo y que nos funcionen. Exactamente, nueve. Doctora Lina, ¿nos escuchas? Sí, soy bien. Señora Alcaldesa, buenas noches. Bien. Bien, buenas noches. Nuestra jornada es esta noche. Y que todavía no estamos aquí, vacunan las funcionalidades. Todavía están vacunando. Y con el corte a las siete, ¿cómo les fue? Que trescientos días funcionarios vacunados al corte de las siete de la noche. Nos vamos hasta las nueve de la noche hoy y mañana para completar nuestra meta de mil seiscientos veintitrés. Ah, qué bueno. Ha sido una jornada muy alente, con mucho compromiso del personal. No solamente de todos nosotros los que trabajamos en el Instituto, sino de todo el grupo de vacunación. Muchísimas gracias. Gracias, señora Alcaldesa. 54 vacunas. Tremendo. Vamos muy bien. Esos son vidas salvadas. Esos son médicos protegidos, enfermeras, personal asistencial. Cómo nos alegra, cómo nos conmueve poderlos proteger a ellos y a ellas que han dado todo hasta la vida por cuidarnos en medio de esta pandemia. Gracias.